Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, me tomo un momento, unos minutos de su tiempo para explicarles que nosotros como miembros de la Sociedad Internacional de Trasplante Capilar recibimos mensualmente la revista Forum. Esta revista Forum es una revista especializada en trasplante capilar y obviamente en esta edición nos trae unas notas muy importantes, sobre todo en el cuidado que se debe tener en la zona donante. Tenemos un artículo muy, muy interesante. Obviamente todos nuestros médicos tienen acceso a esta revista y les aseguro que la actualización está garantizada. Y bueno, les aconsejo que si están pensando en realizarse un trasplante de capilar, sea siempre en un centro autorizado por la Sociedad Internacional. Los esperamos pronto.